Es mi primera vez en lo que es tema público. Yo he ejercido en los temas privados, administraciones, en grandes empresas de la provincia de la SUAE. También he sido docente, pero es mi primera vez trabajando para el Estado ecuatoriano. En sí, lo que se ha venido manejando ya desde la presidencia de la República es el tema de la seguridad. En sí, eso se va a manejar en cada rincón del país y obviamente los respectivos temas que le competan a la jefatura. En el día de hoy me estoy colocando para la orden de la ciudadanía. Se mantendrá obviamente un trabajo eficiente con la fuerza pública. Hablo de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito, en el tema si es con aduana, con aduana, también con el tema del municipio. Bueno, el día de hoy justamente tuve la visita del señor Manolo, en el cual me supo comentar que tenemos una entrega de un UPC en la vía principal, Jirón, y estaremos presentes para hacer este acto importante que es para la comunidad y también para beneficio de la Policía Nacional. En sí, como jironense, que también soy, la prioridad es mantener una estabilidad que garantice siempre la paz, mantener un control eficiente en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, que no esté el tema de las estupefacientes en consumo de lo que son unidades educativas, trabajar mancomunadamente con la policía para que no exista más temas de asesinatos, como ya hemos vivido y sabemos aquí dentro del cantón, tener un control de este consumo de las bebidas, que ha sido realmente un tema un poco delicado aquí en el cantón, y mantener una seguridad estable. También veremos a futuro hacer planes de contingencia, que mantengamos un orden dentro de todas las payoquias, todas las comunidades que abarca el cantón Jirón. Y así mismo trabajar con las tenencias, que serán muy importantes para mantener un lazo, tanto de unificación como también para seguir manteniendo esta seguridad estable. Bueno, no es de sorprenderse que estamos de carencia económica a nivel de todo el país, en realidad no contamos con los suministros necesarios dentro de la jefatura, como usted puede ver, es lo mi estimado Eloy, no tenemos equipos de oficina, no tenemos suministros, en realidad tomo la jefatura, podríamos decir, completamente vacía en temas para trabajo. Esto se tendrá que gestionar con las autoridades, con a lo mejor sector privado, para mejorar este tema. Espero me permitan llegar a cada uno también de los rincones para poder trabajar de una manera eficiente, y las puestas siempre estarán abiertas de la jefatura para cada una de las diligencias que estén dentro de mi competencia. ¡Suscríbete al canal!